buenas amigos quiero enseñar aquí una mirada llevan cubando seis días llevan cubando seis días y voy a mirar los huevos que están pisados porque hay un huevo de los heces un huevo que pudo salvar de los heces de la postura anterior y es ese no estáis como más pequeño y como con más manchica un huevo totalmente más manchado que el otro bueno pues seguro de los heces y vamos a mirar a ver si están pisados yo nada más que por el color ya me da que no vamos a empezar con los otros esto lleva seis días en cubano ahí está pisado lo veis no sé si ha apagado algún momento a veces así se ve mejor ahora se van a asustar los pájaros bueno ahí se ve pisado uno el otro también tengo por ahí el ovoscopio ese pero yo con esto me guido también bien y con la bombilla nada más que lo acerca la bombilla ya se ve tres pisados cuatro pisados vamos a encenderla están los pájaros unas que reboteando se asustan ven la linterna este se asusta cinco pisados y ahora vamos a ver lo de los heces esto nada veis parece que está el sol ahí metido claro huevo más pequeñonjo pues nada a ver si puedo apagar esto pues como no está pisado a la basura y le dejamos sus cinco huevos a la canaria cinco huevos cinco pisados esta es la primera apuesta se ha portado bien el macho macho pía amarillo hembra pie a la isabella y amarilla a la isabella pero que digo yo que cuando saltan del nido los pichones hay que ponerle separado rejilla mirad esta hembra está a punto de poner la segunda apuesta y ya se han ido los pichones al nido y mirad lo que hace cagarse ahora llega la hembra pone ahí el huevo y ya todo encochinado pues nada ahora mismo rejilla y nido limpio ahí está que no es de láctima que no es de láctima que los padres a través de la rejilla lo van lo van a criar nosotros lo hacemos por lo que tenemos que hacerlo así porque si no lo van al nido de la hembra se meten no dejan a la hembra encubar se cagan los huevos todos cagados y pegados y eso ya no vale como cantan mirad que buena pareja esta cuatro pollos que le he apartado y ya cinco que tiene mirad mirad que buena hembra criándolos si es que han nacido si nacieron ayer y fijaros como están y tienen dos días mirad como están ya claro no es normal claro como ceban estos pájaros pues pues así 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 crecen ya rápido mirad ahí lleva los cinco y lo va a sacar si no se torce la cosa lo va a sacar los cinco adelante ya digo la postura anterior cuatro pájaros los primeros de todos ya los tengo apartados y ahora cinco huevos cinco pájaros no todas son así esto no es así con todas las parejas a lo mejor le hago otra postura son cinco y cuatro nueve y le vamos a poner que saque la otra a otros cuatro ya son trece lo que hay otras parejas que pues saca tres cuatro cinco dos uno o ninguno o ninguno a veces culpa de la hembra a veces culpa del macho entre una cosa y otra uno por otro la casa sin barrera mirad ese es el macho os voy a enseñar los dos mirad esa es la hembra gris con la colica un poco blanca y ese es el macho de esos pichones y de los cuatro que aparte el otro día mirad blanquico este que tengo aquí que cosa más guapa de pajarín ese se pone en el palo tienen dos nada más se hace un lanchillo más guapo veis como se nota en el ala de efecto dominante tiene una manchica nada más en el lomo y encima del pico detrás del pico una manchica gris ese es el pico amarillo o va a ser una hembra y blanco va a ser seguramente un macho a ver si se pone en el palo súbete y va ahí aún le falta hasta que no tenga la cola bien completa aún le falta unos días para apartarlo hay quien lo aparta con 30 días normalmente con 30 días si los padres los han criado bien se pueden apartar ya con 30 días se entiende que ellos ya comen solos se pueden independizar pero yo los dejo más 34, 35, 36 días no tengo prisa mientras que la hembra no te va a sacar la siguiente postura ellos pueden estar ahí incluso pueden sacar y estar ahí los padres al otro lado ellos no les van a dar ya pero ya es por falta de espacio es lo que quiero decir que yo a veces los dejo ahí están viendo a los padres y cuando veo que la pareja está que le falta un día para sacar o dos entonces cojo ya y quito los pollos los desteto y le dejo la jaula ya para la pareja pero que digo que es mejor dejarlo unos cuantos días más a partir de los 30 35, 36 o 37 días que no estando la hembra que haya sacado pichones y a veces yo me he descuidado y ha sacado pichones por ejemplo y que estaban estos todavía aquí pero no pasa nada como tienen sus chapadas rojillas no les pasa nada pero ya con 35 o 36 días fácilmente lo podemos destetar tampoco hay que correr mucho de destetarlos muy prematuros porque cogemos el riesgo de que con un pájaro no esté que coma lo suficiente todavía o esté un poquillo más atrasado de estos que hay que todavía le piden a los padres que le cuesta más salir adelante o un pájaro una anidada que se ha podido criar más atrasado y luego a destetarlos pues se puede morir pero bueno yo os explico os enseño os digo lo que yo hago cada uno luego en su casa hará lo que dé a conveniente bueno otro vídeo y lo voy a cortar ya que no sea muy largo prefiero hacer vídeos así y aunque sean más vídeos pero que no sean tan largos venga y así se os quedan mejor las cosas venga vamos tírale cuatro pichones que tiene allí a la derecha y la hembra poniendo venga sí que si tú no paras tú no viste un pájaro más fuerte que este venga te da cuenta que es que bomba metal y la tiene que no está más clara más nítida venga esta es la otra cumplida para terminar el vídeo venga vente para acá vente para acá la orilla a ver ahora se puede ahí va ahí va es que ve por ahí por la rendija ve a los otros como está para que luego no pise bueno primera postura cuatro pichones o sea que pisa y este no está gordo este no para de cantar este este está está en línea bueno venga hasta luego ahí ve a venga venga rúss vol rúss 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 a Gracias por ver el video.